espérate un momento ahora puedo atacar estos sin que me ataquen mira qué ángulo tira es un experto lo acabo de conseguir y ya sabe cómo utilizarlo super guay llevados a la princesa a mí dejarme en paz apunta link apunta eso es apuntar coño intento fijar el objetivo pero cuando no le apetece no le apetece lo he matado a través del suelo no preguntéis cómo vamos princesa y ahora creo que esto es lo mismo de antes necesito el peso de dos personas y soltar bueno vale este interruptor es el que hay que mantener pulsado así que princesa me vas a hacer un favor luego te vas a enfadar de que te ha abandonado pero asúmelo creo que necesitas una ración de boomerang verdad ahora el boomerang nos sirve para todo matamos a los tentáculos internos aquí la mecánica es que al matar estos tentáculos se abren las columnas estas que había ahí parpadeando raras venga tú que no tengo todo el día atácame ya está muy bien otro cofre más palmi a ver hay lag de verdad bueno el mapa de la mazmorra si hay un mapa de dentro del pez una cosa que siempre me llamó la atención pero pero si tenéis lag intentar actualizar vuestros navegadores porque yo no soy que conste que lo acabo de mirar y ahora justo se les habrá arreglado a todos y entonces que yo lo haya mirado no valdrá para nada pero bueno oh no me has dejado bla 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 me importa mucho lo que me digas princesa esto antes esto es lo que estaba cerrado antes verdad ah vale no me va a dejar comprobarlo porque me lo va a decir navi directamente la cosa rara la cosa roja que estaba aquí se ha ido de eso debe ser porque has cortado la la cola es una cola por lo visto roja he funcionado también con las otras odio mío no me dejes de encontrar nada por mí mismo de todas formas esto era mucho más odios romper las bolas romper las bolas romper las cosas estas hay tiempo porque hay tiempo dentro de un pez link por ahí no hay nada madre mía no me va a dar tiempo ni de coña sobre todo si esto no apunta apunta y dispara apunta y dispara apunta y dispara link ha fallado hijo de perra claro que sí link quita la cámara con el cuerpo y aún así me ha faltado una vamos a ver apuntar y dispara eso no es dios santo le doy al de apuntar lo juro veo a la puñetera hada encima de eso ¿lo veis? o sea no es cosa mía link tú eres tonto deja el palo anda la porra me las paro con el cuerpo tú la técnica del boomerang estaba bien durante un rato pero no hay huevos a que esto apunte a esa sí ¿puedes? ¿alguna más? tú no corras a un segundo como no puede ser de otra forma ah con el tirachina no se me ocurrió nunca fíjate pero es que quiero apuntar a las cosas y nabi no prefiero que mires al suelo y ataques por hacerlo deprisa tardo más es lo que hay eh la brújula es tan útil que no puedes contener la emoción ¿dónde he dejado a la princesa? no me digas que se ha reiniciado por haber perdido se ha reiniciado por haber perdido estúpida princesa cuando te encuentre no tengo tiempo que perder me da igual electrificarme lo que queráis no me importa princesa unas palabras sobre abandonarme tú a mí ¿qué? ¿te crees muy graciosa, no? estás bien aquí con las mierdas estas volando aquí desconsiderado es culpa tuya que haya huido como una perra desgracia te voy a tirar un agujero de estos y me voy a quedar más ancho que a largo ¿por dónde íbamos? ahora que había hecho ese au, princesa no te escapes creo que tendría que haber otra puerta abierta por aquí ah, vale bien todo tiene sentido ahora me vas a esperar aquí tengo cosas que hacer tú, atácame soy delicioso au, mierda se lo ha creído vamos a ver qué opina Navi de la situación tentáculo o parásito parece que en este sitio parece que la parte fina es su punto débil necesitas un objeto particular para destruirlo no me jodas tan útil como siempre mierda se ha escondido vuelve y una vez más a ser posible ¿dónde sale el cofre? quiero ver si me pongo encima eh, no hay cofre ah, claro espera estos no me daban cofre simplemente abrían los caminos vale a ver yo digo a esta zona nunca nunca sabía cómo se abrían cuando era pequeño nunca supe cómo se abrían los tentáculos y no sé si nunca no conseguí el boomerang o algo pero por eso nunca lo hice bueno me costó un montón hacerlo a ver y ahora a vosotros os puedo mandar a la mierda con el boomerang que a partir de ahora vale para todo es lo más útil del mundo porque lo acabo de conseguir y todo lo nuevo siempre es mejor en este juego no, apunta Link que te he visto guarda eso pero no lo lances directo a ver señor tentáculo quiero atacarle au una vez más a ser posible ¿a dónde has tirado el boomerang? ni lo has intentado así mejor bien me siento orgulloso ¿qué me regalas? nada solo la puerta pues no es una recompensa muy buena pero sabemos que por lo menos ahora se han ido los tentáculos del resto del sitio o sea que bueno tentáculos cosa roja pringosa rara que no sé lo que es vamos a decir que son tentáculos solamente porque me va a salir más natural y ahora creo que era por aquí por donde había que tirarse por donde estaba antes el tentáculo y parece que no me he equivocado pero bueno a ver cosas que hacer tengo esculturas que derrotar pero Link tío sabes que tienes un bicho detrás al que puedes haber fijado ¿no? lo sabes gracias por saberlo hay que mantener pulsado el botón por lo visto tú muérete no seas malo que fallo Link ¿tú eres tonto? te cago ahora la princesa se va a enfadar ah no creo que no cuenta como salirme de la zona joder macho odio el boomerang a veces por lo menos lo he podido matar por el camino a ver vamos a matar a Link tío le doy para el lado o sea juro que le estoy dando para el lado en el mando pero no se puede contener a ver tú mata no va a llegar siquiera el boomerang ¿verdad? no no llega el boomerang volveré tengo que volver a por la princesa y ahora para volver a subir tengo que hacer toda la ruta de antes me he tirado por donde no era me he tirado por la ruta que no era que también puede haber mirado el icono del mapa a ver ¿cómo demonios has subido aquí arriba? oye tú estás fatal que desconsiderado ¿cómo me has dejado atrás? ¿cómo has subido? aunque gracias por subir pero si entonces es por ese de ahí este de aquí este de aquí es joder con los bichos que caen del techo y ahora la venganza me cago en ¿por qué nunca mantengo pulsado el botón? ojalá se pudieran fijar las esculturas sería una ayuda escultura bla 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 link tío le doy para el puñetero lado ahí en tu jeta vale vale bien dame la escultura estupendo pose de la victoria escultura dorada dos más y ya no tengo que hacer eso vámonos oh vaya ya estamos aquí dios mira como se excita parece parece que acaba de pescar link a como se llame y está intentando volver al agua eso es es lo que estaba buscando tírame hacia ahí en esa plataforma que es lo peor que puede pasar vamos mi querida piedra nunca se la regalaré a nadie aunque necesite salvar el mundo para ello la princesa ruto consiguió la piedra espiritual pero ¿por qué princesa ruto? ¿qué? oh dios mío por fin la encontré la piedra de mi madre estoy muy enfadada de que el Lord Habu Habu se la comiera por eso me he metido dentro y llevo no sé cuánto tiempo viviendo aquí cuando la estaba le estaba dando de comer de repente se la tragó estaba tan sorprendida que que la tiré dentro ah vale me tragó me tragó he entendido mal me tragó estaba tan sorprendida que la tiré sin querer dentro pero ahora por fin la he encontrado no necesito estar aquí más tiempo sácame esclavo así que llévame a casa ahora mismo vale voy para allá uy no me lo esperaba no he jugado este juego nunca jódete ¿qué es esto? un pulpo de verdad y ya no hay ahora se lo ha comido vamos a suponer vamos a suponer que se lo ha comido a la princesa y oh tío espera 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 ¿cómo corría tanto? un momento vale ahora me ha dado el culo no corras ¿no puedo fijarle la cámara? au 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 eso no ha sido una buena idea tú pulpo pulpete vuelve aquí que mal se maneja estoy perdiendo más vida que un tonto con eso un momento ¿me quita vida? vale sí me quita vida no llegamos a ningún lado para un poco no pienso a ver se ha parado se ha parado justo no un momento es que no se le oye vale un momento según como giraba esto es hacia el lado en el que corre y es justo al lado contrario vale ahora lo sé tú no corras me cago nadie lo había fijado durante un momento pero es que el tiempo en el que lo fija es demasiado breve a ver calle de dentro calle de dentro calle de dentro síguelo 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 desgraciado eso no vale no recuerdo exactamente qué estrategia había pero este tío cuesta muchísimo a mí por lo menos me cuesta muchísimo no corras no corras alto a la ley solo quiero navi si estuvieras a lo que estás ahora le he apuntado gracias por favor joder me está sirviendo de muchísimo uy casi ahora link ahora no quiero que fijes pégale pégale un toque he hecho mucho después es mi jefe más fácil si navi le apunta pero si me quedo mirando a las musarañas como por ejemplo véase prueba no hay dios que lo haga uy casi le apunto es que tengo que fijarme que navi salga ahora navi me has estafado navi esto te la guardo navi apúntale ahora gracias navi joder no estupendo buen trabajo así no vamos a terminar nunca yo doy vueltas en mi carrusel feliz oye pulpo ahora navi buen trabajo a ver ataca corre corre link un momento tengo un plan no ha funcionado por lo menos ahora se va a dar la vuelta y tardo menos oye ahora corre más o me lo parece a mi un momento esperate un momento quedan dos un momento este es el mini jefe solamente dios recuerdos fraccionados es verdad no tengo que usar los palos aunque así me lo cargo más rápido tú quieres parar joder macho no vamos a terminar nunca no había ninguna forma más rápida de hacer esto ya está tres toques como un buen jefe y ahora podemos irnos lo que pasa es que me voy pero para arriba a buscar a la princesa oh dios es verdad el templo era más largo y aquí está el hada que tiene que haber por ley antes de cada jefe vale no sé por qué me he quitado el boomerang no es una decisión inteligente pero tampoco pienso usar el hada o sea no a ver una cosa los palos no son más fuertes que la espada maestra tienen el mismo valor que la espada maestra si la espada kokiri quita uno la espada maestra quita dos el palo quita dos o eso es lo que tenía entendido a ver y ahora me vuelvo a equipar esto que no me voy a tener que haber desequipado y la ocarina me sobra un poco no puedo utilizar ningún otro objeto pues si acaso me voy a poner el tirachinas pero no recuerdo si de verdad era valía para algo a ver dejen paso dejen paso que aún tengo cosas que hacer en este templo no me dispares no me dispares me ha disparado no te sueltes link rápido hijo de puta el octorrock lo tenía que haber matado ahora disfrutar disfrutar del sonido que te en donde ah ya recuerdo es verdad ahora se abría esta plataforma podía llegar hasta aquí pero para eso necesitaba poner una de las cajas misteriosas que están sin motivo aparente aquí en la primera sala para poder entrar la parte de coger la caja me pude me pasé este templo hasta aquí nunca jamás se me ocurrió poner la caja encima de esto la tontería más grande del juego tardé no sé cuántos días en que se me ocurriera poner una puñetera caja encima de ahí me han soltado vida lo he visto no me habían soltado vida mierda por cierto hay otra escultura dorada la he visto no hace falta que quiero despejar la sala porque son un poco cansinos ya está no me vas a soltar vida ¿verdad? no no piensan a ver usted bien vamos para arriba disfrutar del sonido no se va a ir porque no me va a dar vida a ver apuntando disparando ahora apuntando echándome para atrás y disparando quería decir claro macho link no se ha movido está quieto tío eres buenísimo con el boomerang no me extraña que te escriben todos link mira vamos a acercarnos un poquito más ¿vale? hombre menos mal o sea la cosa el botón no se está moviendo de sitio ¿cómo puedes fallar un objetivo que está parado? pero sí ahí no se veía la tela daña que está delante mío que me para los golpes con la textura se ve un poco regular menos mal que sabía yo que estaba ahí que si no vale vamos al jefe con un 3 cuartos de vida no creo que me va a matar me va a acabar matando voy a tener que utilizar alguna ojalá que no voy a ver si el desafío va a ser si puedo hacer que no me mate pero voy a fallar ya lo sabéis ¿vale? no me sorprenderá nadie anemona bioeléctrica barinade estupendo ¿cómo se luchaba? vamos a tirar boomerangs que es lo que nos acaban de dar ¿en qué momento había que hacerlo? voy a romper jarrones tengo 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 dos hadas de hecho los jarrones no tienen nada bueno un corazón mira pues a lo mejor así no me matan no me acuerdo nunca que en la sala de los jefes siempre hay corazones esta sigue a lo suyo en otro orden de cosas eso sin querer a nabi barinade muchos parásitos muchos joder los joder como se llaman coño las medusas medusas a veces se me acaban las palabras las medusas parásitas habita en este monstruo apunta a su cuerpo protegido por las medusas no ha hecho medusas no es que fue una palabra muy difícil pero se me había olvidado vale ahora sí que quiero apuntar donde había que apuntar gracias nabi un detalle ajo estaba demasiado lejos me estaba pasando lo que el botón y a lo mejor tiro esto al azar ya no quedó un cable hey amigo a mi au porque le intento atacar con el botón de A no lo sé un momento podía no podía atacar tú recuerdo las cosas en el orden corrupto tú al azar ahora vas y lo clavas no te digo vamos a ir perdiendo tus escudos porfa ahí va que random no apúntale a él nabi vamos a tener un problema tú y yo algún día con lo de apuntar a la gente ahí bien apuntado por una vez mierda ahora es cuando le puedo pegar directamente la respuesta es no ahora no corras no corras al attacker mis valientes mierda se ha escondido ya volverás me queda nada más que una ay que fresco que sabe lo que Dios quiera no ha sido una lástima tendré que pincharle no recuerdo cuánto esto que sabía que darles se la ha distanciado link tío ha dado por culo seguro que se pone en medio y le he cagado la vida nadie apunta ahora sí uff menos mal a morirse ha costado pero está está hecho ahora tendremos que completar por fin lo de las máscaras tanto esfuerzo para una puñetera máscara de conejo guay hemos matado un bicho otro corazón que no me va a venir mal con tenor de corazón y ah que clase de cara es esa mira que te denme we es momento no puedo salir mierda bueno vale te he rescatado soy un héroe es que mira no le cambia la cara pero llegas tarde que te han llevado tanto tiempo eres un inútil vale estaba sola eso es todo solo un poco ¿qué? eso te pasa por meterte un transporte luego no te extrañas ese estúpido pez hay dos peces macho puerto es el segundo jefe al que tenemos que matar una infección interna está bien parece parece que hay que estamos siguiendo esta escena es ridícula cuéntela jolín sigue así se ha hecho de día ya que feliz está tío odio que no le cambien la cara a los personajes esta sin embargo sí tú parecías tan guay mucho más guay de lo que tú podrías de todas formas solo un poco un momento ¿quién ha construido esta frase? aquí falla algo ¿los peces hablan un idioma extraño? ¿el traductor te falla, Link? bueno de todas formas me has salvado así que supongo que tendré que darte una recompensa ¿qué es lo que quieres? simplemente dímelo quiero la piedra espiritual quiero decir la piedra espiritual del agua el zafiro de los Zora porque le ponemos nombres como nuestro como no son las tres piedras reales mi madre me la dio y dijo que debería solo se lo tenía que dar al hombre con el que me casaría o sea a mi marido tú deberías lo podrías llamar el anillo de los Zora es el anillo más caro del mundo está bien te daré bien más preciado el zafiro de los Zora ha sido fácil convencerla bueno solo hemos tenido que rescatarla del templo de dentro del pez ¿ese baile es necesario? toma el pedrusco Link ¿sabes que así te ahogas? porque no estás moviendo los pies has obtenido el zafiro de los Zora es una piedra espiritual del agua ha pasado por los Zora sí, vale ¿subir más preciado? no sabes a lo que está no sabes realmente a lo que se refiere pero por fin has coleccionado las tres piedras espirituales vuelve a ver a la princesa Zelda no me apetece no se lo digas a mi padre no te funcionó la otra vez no te va a funcionar ahora aunque la primera vez en realidad no fue ella en realidad fue el Ganondorf haciéndose pasar por ella en la carta o eso o eso es un spoiler muy grande pero bueno ¿qué más da? no te gusta no te gustó no te gustó